...me ocurre mejor plan que este, les digo. Junto a Mario Alberto Kempes en esta cabina, bien ordenadita como siempre, Fernando Palomo les habla. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. Y ya se puede sentir la atmósfera, Mario, es una ocasión de enorme importancia. Y señores, aquí estamos para vivir otro lindo partido del deporte que más nos gusta. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. Acá está la estructura colectiva del equipo visitante. En el arco estará defendiéndolo Sergio Romero. Jorge Figal trabajará con Lima en el fondo defensivo. Y los dos puntas para inquietar al arco rival. Han presionado y recuperado la pelota. Cavani. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Ahí ve el equipo perdiendo la pelota. Miguel Borja. Lanzini. Aquí puede haber peligro. Defiende bien para recuperarla. Tiene lugar para ir cómodo por el extremo. Logra interceptar bien esa bocha. Fernández. Fernández. Avanza boca con gran intención. Ha llegado bien a robar esa pelota en zona rival. Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Recibe compañía. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. González Pírez. Manuel Lanzini. Hasta ahí nada más llegó el ataque. Que ahí sigue entusiasmado. Sigue delante. Metió el cintro. Despeja muy bien ese cintro. Corta bien y recupera. Frank Fabra. Le dan la ley de la ventaja a Boca. Merentiel. Atento que desde ahí le puede pegar. La mueve Medina. Excelente bloqueo. Y este es el final del primer tiempo. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Consiguen este tiro libre. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Hay opciones de contra. Cavani. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Fernández. Ahora juega Cavani. Epoca que le toca ahora el ataque. Mirá donde recupera la pelota. Después de la falta se viene este tiro libre. Viene ahí para meterse en el trayecto. Y mirá cómo avanza con la pelota. Y ahí se viene. Tiene una chance. Gran. La pelota al palo. Y este gol que podía haber marcado la diferencia. Se cruza el arco de por medio. Y sigue el empate. Podrían intentarlo de nuevo. Ojo. Ahí nomás en zona de peligro. Podrían notar. Gros tapado. Gros tapado. Se aleja el peligro. Le ha regalado la pelota al rival. Ojo que trae compañía. Acá con este lo ganan. Sin problemas esa pelota. Bueno, señores. Si este partido llega a quedar en empate. Me voy a volver loco. Mirá que han tenido posibilidades de hacer gol. Tenían los botines. Y sí. El equipo está cerca del gol. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa. Aguantó todo lo que se le venía encima. Y esa pelota que termina en gol. Ponseca. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Avanza Boca con gran intención. Sancionan esta falta al porte del área. Esto va a traer peligro. Y mirálo cómo van o lo detienen. Y así le pega la pelota. Buena tajada. Se van a tomar su tiempo, pero tienen ganas de otro. Hay recorte, Valeria. Todavía hay chance para este equipo. Mario, brillante la tajada. ¿En qué momento llega? Sí, es importantísimo tener un arquero con presencia bajo los palos. Defiende bien para recuperarla. En cinco minutos sacan el cartelito. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Hasta acá llegamos nomás. Los locales ahora mismo se estarán preguntando.